La verdad que me queda bien la chupa de leer, ¿eh? Nos encontramos, camino al metro de Bolueta Programa Callejeros Reportero... Hace un viento de cojones, tío Pachi, Pachi es el reportero Hace un viento, estaremos a los... Hoy, Callejeros La vuelta de FIBER Buenas noches Estaremos aquí a unos 5 grados Un viento increíble La gente va bastante mal He visto con que hay unos manos conduciendo Hace un frío de la de Dios, garantía La policía no está presente No hace nada Esto es una puta vergüenza Es lamentable, 100% Lamentable Completamente lamentable Menos más que yo voy con la cazadora de Edén Aquí vemos a un coche a alta velocidad Un taxi metro Es un taxi Es un taxi de... Un Mercedes, señores Esto es una puta vergüenza Ahora nos... La gente vuelve sin un chocolate con churros De gente Nos vamos a dar de hostias Para entrar en el puto metro Ya te digo ya No pasa nada Porque hoy En Callejeros La FIBER FIBER No problema La FIBER La FIadore Lo 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 Lo